A ver niño, por ahí va Juanchi y Juanchi, estamos aquí en el Conquest, en el casino. Hello, how are you? Oh my goodness. Welcome to the Conquest. I know. Mmm, que lindo. Oh my goodness, mira, que es más chula, más lindo. Aquí estamos en el Carnival Conquest, diciembre 22, estamos caminando. Ya este barco hace muchos años lo cogimos, pero lo remodelaron otra vez. Este es el, no te dije que aquí era donde estaba el mapa. Y donde estamos situados, por donde va el barco, después lo dice. Donde está el barco. Ay, después lo dice. Después nos ven, este es el, el niño. El, ay mira a mi hijo ahí, sorriente. Y Juan por allá caminando. Este es el piso 5. Después tomamos café aquí. Con lo que sea, hello. Ay, I like it, this one. The number five is the, oh. Sigo, sigo ahorita, dentro de un ratico sigo grabando. Aquí mirando el casino, los jugadores. Entonces, después veremos, porque Juan lo que juega es ruleta. Nosotros, aquí en las máquinas. Todavía no, todavía no hemos ido para la habitación, porque todavía no es hora, hasta la una y media, más o menos, que esté abierta. Y el barco nos sale hasta las tres y pico. Por lo tanto, no abre aquí nada. Hasta que no esté en aguas internacionales. Aquí, los jugadores vienen a mirar antes, a ver. Allá está. Ah, ok. I think I'm leaving now. Ay, I think I'm leaving now. Good afternoon, Cardinal Comfort and family. As a family, we invite your all guests, we'll need to complete themselves with mustard boxes. This place, all guests, was in their assigned mustard station. And check in with one of our key members. Allá estáis, vamos a... Ya está tan lleno. Y Juan ya no puede más, ya. Ya vamos de la... Vamos ya, el barco acaba de salir. Toda esa parte es de... Juan, tú sabes que... Personas graciosas. Eh... La gente lo sabe. Esta ya... A ver... Ah, porque va, entonces el frente vamos para acá. Es el parro yongo. El parro yongo, el parro yongo, entonces vamos al revés. Oh, sí, sí, ese es el parro yongo y esos carros que van para allá, contrario, así acá, es para Miami Beach. No, ahora es para Miami Beach. Ma, ma, ma... Para Miami Beach estoy correcta. El carrito blanquito que va para ahí es para Miami Beach. Y los otros que van para allá, del lado de allá, es para allá, para Miami. a mí saliendo entonces aquella en la curva de ella se coge ya para entrar a visquein mulevara. Bueno, bye, agradable. En el casino con la noche, nosotros no estamos sentados. Este es en el piso, en el piso 5, donde está el casino, el baño. Aquí tenemos la bebida gratis. Y nos dieron 500 dólares para jugar. Cuando está en el casino, queda una chicha encontrar una chicha desperdada. Presidente, esto es lo que muchos dos. Su cotton. Que se pasen mil, suavse y suavse. Donde esta cabezas me saltan y tendremos otros poemas. Pero es tu comida tan solo para mi. Quiero que sepas mi vida, que sepas mi herencia. Quiero que sepas ni herencia, que lo que sepas mi herencia. Quiero que sepas mi herencia. Quiero en esa casa y la todas las 표 kn Agora. La luna yena, la luna yena 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 La luna yena La luna yena, 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 la luna yena, la luna yena La luna yena, la luna yena, la luna yena La luna yena, la luna yena, la luna yena La luna yena, la luna yena, la luna yena La luna yena, la luna yena, la luna yena La luna yena, la luna yena, la luna yena ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¿Qué es la dirección? Ahora, voy a hacer un poco más rápido. Ahora voy a hacer un poco más rápido. Ok, ok, ok. Vamos a hacer esto. ¡Gracias!